Luis, buenos días. Ya puedes empezar, amigo. Ok, ya listo. ¿Empezamos? Sí, podemos empezar. Ok. ¿En el YouTube ya se puede ver? Sí, sí, sí. En algún momento se recarga y tú lo puedes revisar, no te preocupes. Ya está la transmisión. Ah, ya. Ok, listo. Entonces, sí, buenos días a todos. Les saluda Luis Azas. En este GEO Taller vamos a aplicar lo que es una metodología de Mora Barsons sobre los deslizamientos. Vamos a hacer una breve síntesis sobre esto de los deslizamientos. En sí, los deslizamientos son fenómenos naturales, sí, pero en esta vez vamos a hacer esto con una metodología Mora Barsons, adaptado al INEG, MAGAV, SEMPLAT, esto es en Ecuador. La metodología Mora Barsons es el modelo de determinación a priori, o sea, antes de la amenaza de los deslizamientos en grandes áreas utilizando indicadores morfodinámicos. Esto fue presentado por Sergio Mora Castro y Juan Winder Woodenberg, Barsons, en julio del 91, y el mismo ha sido utilizado en algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Esto es una introducción sobre los deslizamientos. Y las variables a estudiar son dos, la de susceptibilidad y factores, los detonantes. Los factores de susceptibilidad son la geología, geomorfología, usos de suelo, cobertura vegetal, pendientes. Y estos factores detonantes son la sismicidad y la precipitación. Aquí tenemos los factores de estudiar. Tenemos lo que es la susceptibilidad y los factores detonantes. Dentro de esto tenemos la pendiente, con una escala de 0% al 12. Tenemos la ponderación que es la cualitativa y la cualitativa que es el peso. Cualitativo de 0 a 12 es bajo con un peso de 1. De 13 al 40% es medio con un peso de 2. mayores a 41% en adelante, es alto con un peso de 3. Lo que es la litología, tenemos flujos de lava, afloramiento rocoso. Con eso tenemos igual 3 variables. Bajo, medio y alto. Igual con su respectivo peso. 1, 2 y 3. Lo que es la geomorfología, igual. Tenemos 3 variables. Cobertura vegetal con sus 3 variables. Y estos factores, los detonantes, son la precipitación y la sismicidad, igual con sus 3 variables. Y los factores susceptibilidad. Geología, geomorfología, cobertura vegetal. El factor susceptibilidad se le saca de la multiplicación de los pesos de la geología, pendiente, geomorfología y cobertura vegetal. Igual, los factores desencadenantes se le saca de la suma de la sismicidad y la precipitación. A eso tenemos la fórmula de que la amenaza de desincentes es igual al factor de susceptibilidad por el factor desencadenante. El resultado final, los valores que van de 0 a 3.87 es bajo. Los valores de 3.88 a 7.75 medio y los valores de 7.76 a 11.25 es alto. Tenemos, ahora vamos a hacer el ejemplo en, en aries. Como habíamos dicho, tenemos lo que es la, tendríamos en el, lo que es la vegetación. Con lo, con todo su, su información, pues en aquí. Yo para adelantar ya, ya, ya lo tengo, ya seleccionado todo lo que es peso. Tenemos, tenemos, este, si nos vamos acá la, a ese cuadrito aquí, tenemos, vemos lo que es bosque natural, a un valor de 1. Cuartura vegetal, bosques naturales. Bosque es de cultivo ciclocorto porque ya está intervenido, tenemos un valor de 3. Son los valores más altos que se les puede dar a los que ya están ya intervenidos. Igual a las demás, tenemos lo que es la, la geología. Igual, tenemos toda la información de geología. Debemos seguir la, la misma tabla de, de acá. A seguir. Flujos de, flujos de lava, claramente, otra cosa. Todo eso debemos llenarnos en esta, en este peso. Igual, para la, lo que es la geomarquología. Y sojetas de aquí, y también es, eh, y sojetas, o precipitaciones. Pendiente de sismicidad. Con los cuatro factores vamos a hacer de, de unir primero. Perdón, los seis factores vamos a, vamos a unir a una sola tabla, a un solo shape. Para colombar geoprocesamiento. Intersección. Y lo unimos. Bueno, yo ya, yo ya le tengo unido, pero vamos a hacer, eh, otra vez. Tenemos lo que es vegetación. Más geología. Más geomorfología. Más disoyetas. Más pendiente. Más sísmico. Más sísmico. Tenemos los seis. Para que, y sojetas y sismicidad, como son dos factores desencadenantes, y no nos confundamos, vamos a ponernos acá. Los cuatro primeros y luego los dos últimos. Vamos a guardar. Vamos a poner amenazas del examen. Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. Tenemos toda esta información ya consolidada en un solo eche. ¿Sí ven? Este es el primer peso de lo que es de nuestro primer shape, de lo que es la vegetación. Nuestro primer peso. Podrán ver desde ID hasta acá, hasta donde es el peso 2, el peso 1, perdón. Este es el siguiente peso de lo que es geomorfología. Igual, desde geomorfología hasta peso 12 es el peso de acá. Y aquí tenemos todos los pesos consolidados. Entonces, para hacer la operación, vamos a crear una nueva celda que diga factor condicionante. ¿Qué nos dice el factor condicionante? En la fórmula. Un factor de susceptibilidad es la multiplicación de sus pesos de la geología, pendientes, geomorfología y cobertura vegetal. Vamos de acá. Y vamos a hacer la multiplicación de sus respectivos pesos. Este es el peso de lo que es cobertura vegetal. Por... Desde aquí sigue la siguiente... El peso de... Perdón. El siguiente peso. Por... El peso de geomorfología. Por... El peso de pendiente. Por... El peso de... Bueno, hasta ahí nada más tenemos. Todo eso dividido por 4. Son 4... Son 4... Conteores que estamos... ¿Veis? ¿Veis? Ponemos ok. 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 Gracias. 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 Y ahora, ¿qué dice el factor desencadenado? A la suma de la sismicidad más la precipitación. Vamos acá. Voy a calcularlo. Lo borro. Y vamos. Precipitación. ¿Sí ven? Más el factor de sismicidad. Pesos 12.15. Dividido para 2. Son dos variables. Ya. Hemos tenido esto. Ahora, ¿qué dice la fórmula de la amenaza al iniciamiento? Aquí es igual. A la susceptibilidad por el factor desencadenante. A la multiplicación de estos dos. Vamos al factor amenaza. Vamos. 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 ¿Cuál es la susceptibilidad por el factor desencadenante? Dividido para 2. Ok, tenemos el resultado final. Creamos una nueva columna que diga para poner su ponderación, nivel de amenaza. Expo. Siento. Ahora vamos a agruparnos a todos nuestros datos finales, a todo el resultado. Vamos a ver qué dice el resultado final. De 0 a 3.87 bajo. Pues bueno, en este caso no hemos hecho con decimales, pero lo vamos a hacer a punto 3. Ok. Gracias. Gracias. 3.87. Para la colpa, vamos a hacer de 2, vamos a ver cuántos tenemos, bajo, porque del 4 en adelante ya sería medio. 3.87. 3.87. Nos dice que es hasta 7.75, que sería hasta el 8. 3.87. 3.87. 3.87. 3.87. 3.87. 3.87. 4.87. 4.87. 4.87. 4.87. 4.87. 5.87. 5.87. 5.87. 5.04. 5.28. 5.3. 6.5. 11. 11. 11. 11. 12. Y el resto sería alto. Mayor de 8 sería alto. Mayor de 8 sería alto. Mayor de 8 sería alto. Ante el nivel de la amenaza de deslizamiento. Y ahora esto lo vamos a poner en los colores de suma. A los rojos alto, a la naranja media y al verde bajo. Vamos a ver las categorías. Un nivel de amenaza. Tenemos 3. Un nivel de amenaza. Un nivel de amenaza. Un nivel de amenaza. Vamos a eliminar los words. Un nivel de amenaza de deslizamiento. Ahora sí. Vamos a ver. Un nivel de amenaza. 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 inferior y Luis va a responder a sus consultas. He visto que ha habido varias consultas, un par de consultas y tienen otras consultas adicionales. Escríbanla en este momento para que Luis la responda. Luis, esperamos unos minutos para que escriban sus preguntas nuestros amigos y la va respondiendo. Luis, si va subiendo dentro del chat, hay algunas preguntas que nos han estado realizando. Sí. Por ejemplo, voy a revisar por aquí. Ah, ya. Nuestro amigo Francisco Cueva nos pregunta ¿en qué se basa esos rangos de datos para la determinación de bajo, medio y alto? Para la respuesta, ¿sí se puede responder a cada pregunta o le respondo en general a todo? Claro, puedes responder y de repente, si tienes tu PPT o de nuevo tu RGIS, puedes ir mostrando ahí. Bien. ¿Ves la pregunta de acá? Justamente también lo ves, Francisco Correa. Francisco Cueva, sí. Claro, ahí sigue una pregunta de la señorita Emily Carrera y también hay una pregunta también de Emily Carrera, más abajo. Y va a responder a esas preguntas hasta que nosotros también nos hagan otras preguntas. Ok. No, pero respóndeles, hablándoles. Ah, ya. Le respondo con respecto a la pregunta de Francisco Cueva. ¿En qué se basan esos rangos de datos para determinar la determinación de bajo, medio y alto? ¿Se basa en los estudios realizados de cada lugar y de cada metodología? ¿Por qué razón se le hizo? Porque Morabarson lo puso en cinco valores. Muy bajo, bajo y muy alto. En cambio nosotros lo adaptamos a poner en color semáforo, sería bajo, medio y alto. Y de acuerdo al estudio realizado en cada lugar, Francisco Cueva, Emily Carrera siempre deben considerarse esas variables para los factores. Es dependiendo los factores que tú deseas estudiar y dependiendo en cada área. Por ejemplo aquí lo podemos decir como factor desencadenante. En este caso solamente pusimos tres. El factor desencadenante, perdón, factor desencadenante solamente lo pusimos detonantes. Precipitación y sismicidad. También podemos aquí adicionar lo que es las fallas geológicas y fallas sísmicas. También aquí se le puede adicionar lo que es el uso de suelo, el uso que se le da a cada suelo. Fremian Coroso, buen día la pregunta, ¿qué metodología estamos aplicando? Y ya lo responde, metodología Morabarson. Ese es a nivel de Sudamérica, pero acá en Ecuador lo aplicamos ya con otra contestación de resistencia con lo que hizo IGM y Semblat. Es posible obtener el video, no fue claro y me tocó casi. En el procesamiento de la susceptibilidad no debería solo considerarse las cuatro valias y luego unir los factores desencadenantes. En el procesamiento. Claro, como ya te expliqué con respecto a esta pregunta. Se le puede hacerle todo unido, pero aquí para hacerle más por paso se le hizo de primero unirlas las cuatro, dividirlas para los cuatro factores y luego hacerle el factor detonante a sí mismo. Sumamos las dos y las dividimos para los dos. Ya, Fernando Bonilla, saludos. ¿Cuál es la escala óptima? Dentro de la escala se le puede hacer a escala desde uno a mil, pero en este caso hicimos de uno a cincuenta mil. Dependiendo los datos que tú tengas, por ejemplo, si tienes datos más a detalle, el trabajo será más excelente. En esto estamos diciendo algo muy amplio, para desde ahí tener una base para, en este caso, los gobiernos locales que pongan énfasis y den los permisos necesarios para lo que son usos y coberturas de suelo para las construcciones de las nuevas viviendas que no sean afectadas por los, en este caso, por los visitamientos en épocas de lluvia. Luis, respondiendo a nuestro amigo Fernando Bonilla, una escala óptima, hablando como escala óptima, eso lo define tu proyecto. Ajá. ¿A qué tipo de escala vas a trabajar? Urbano, rural, distrital, provincial o a nivel nacional. No existe, así por decir, una escala óptima, eso depende de cada proyecto. Sí. Para responder a nuestro amigo Fernando Bonilla, eso es en general, en cualquier proyecto. Sí, en general. Pero si trabajas con información geográfica, esa es la lógica. Sí. La escala determina el proyecto, ¿no? Y a qué nivel vas a trabajar. Úptima, última, decirlo, no, no, está un poco mal colocada esa palabra, pero va por ahí. Sí, pero más, para que tengamos más, más preciso, se requiere de información más a detalle, por ejemplo, información ya, de campo, de información, como te digo, de, desde los... Por ejemplo, si estamos trabajando para determinar zonas urbanas, estaríamos trabajando en una escala de 1.000 a 5.000, porque ese es el tipo de proyecto. Sí, pero, o sea, la información que sea más óptima, más a detalle. Por ejemplo, tenemos un píxeles que tienen de hasta 600 hectáreas. Ese se le podría reducir con información más a detalle en unas 200, 300 hectáreas. Que cada polígono tenga más o menos un... sea de unas... de una hectárea. Exacto. De una hectárea hasta de, por metros cuadrados. En metros cuadrados, ahí la información saldría más, más a detalle. ¿Hay más preguntas, creo? ¿En cuál estábamos? Creo que ya... Hay preguntas de John Percy, porque acabamos de leer la de... de la de nuestro amigo Fernando Bonilla. De luego de Fernando Bonilla está la de John Percy. Y también hay unas dos, tres preguntas más. ¿En cuál de ellas estamos? A ver, en... ¿Más arriba? En esta creo que está. En escala óptima que puede... Claro. Creo que... Exacto. Luego sigue la pregunta de nuestro amigo John Percy. John Percy. Ahí, justamente abajo. Ahí está ahí. Ahí nos hemos quedado. Abajo, abajo. No, 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 no. No, sigue bajando. Baja, baja. No subas, baja. Y aquí estamos. ¿Verdad? Sí, sí, ahí estamos. Luego sigue la de John Percy y... Si están de acuerdo a la temática y las preguntas, las puede responder. Bueno, ¿cómo lo determinamos los pesos de las variables que has utilizado? Hagámonos un ejemplo en lo que es cobertura vegetal. Cobertura vegetal nosotros tenemos que el... Que el suelo que no haya sido tocado, no haya sido intervenido, tendrá un peso de uno, muy bajo. ¿Por qué? Porque a ese lugar no se le... La amenaza será baja, debido a que ese lugar está protegido. En cambio, si vamos a una... A la misma variable que es cobertura vegetal y ya existe ya intervención de la mano del hombre, pero en poca escala, la... La ponderación sería ya media. Pero si en ese mismo lugar ya existe una total deforestación y al existir una total deforestación, ya tenemos que la... El agua seguirá arrastrando todo y ya posiblemente ese lugar será un alto aterrizamiento. Creo que ahí estamos viendo. Creo que vamos por el otro. Para los factores desencadenantes podemos trabajar con diferentes periodos de retorno. Bueno, aquí con... Claro, con diferentes periodos de retorno. Y si tenemos precipitaciones, si es posible, mensuales. Por ejemplo, que en este mes la precipitación cayó sobre los 3.300 milímetros. En un cierto lugar, mensual. La información más detalle sería ahí, la precipitación mensual. En épocas lluviosas siempre van a existir eso. Creo que vamos... Modelamiento estaría más enfocado en el proceso de caída de rocas, deslizamiento del suelo y rocas no flujos. Hay cosas lluviosas. Claro, esto sería a nivel general. Por eso se llama... Lo que es la... Movimientos de remoción de masas. Claro, sabemos que los movimientos de remoción de masas, su clasificación se basa ya en lo que es deslizamientos, caídas... Igual, flujos de derritos y huaicos o aluviones. Para esto también, para lo que se llama huaicos o aluviones, en eso sería de ya utilizar ya información de otro programa. Por ejemplo, a estos aluviones se le puede hacer ya con geo-ras, web-ras, se le puede hacer y ver hasta qué distancia un aluvión se le puede dispersar. Francisco Cuevas, ¿se puede crear mapas multi-amenazas? Con respecto a crear mapas, sí se puede. Por ejemplo, aquí con las mismas variables se le puede hacer mapas de... Ante la amenaza sismo. Pero en eso necesitamos otra información, más detalle. Bueno, muchas gracias por los agradecimientos. Las variables como precipitación tienen valores del peso... Supongo que debe ser peso. Tienen los valores del pero escenario. Debe ser peso. Las variables de precipitación, como te expliqué anteriormente, es de... Este... Claro, sí se le puede... Se le puede tener... Las variables como precipitación tienen los valores del peor escenario. Claro, o sea, si tenemos información más a detalle, por ejemplo, que si en cierto lugar, con una precipitación de 2000 milímetros de lluvia, se produjo un macro enlizamiento, se le puede considerar. Creo que hasta ahí estamos con las preguntas de Madrid. Ya, entonces, este... Si no hay más preguntas, esperamos un minuto. Si no hay más preguntas, terminamos la... Nos despedimos y terminamos la transmisión. No, si la respondiste sobre el tema de los aluviones. Si no hay más preguntas. No, eso ya lo respondimos. No, eso ya se ha respondido. Ya se ha respondido. Ya lo respondimos a eso. Sí, ya se ha respondido, Francisco. Sí, ya se ha respondido esa pregunta. Hasta se le puede hacer esto, se le puede hacer este modelamiento con el georrasque que le dije, para ver hasta qué distancia se le puede alcanzar estos aluviones. Qué distancia, qué profundidad. Y hasta qué altura podrían alcanzar. No, las gracias para ustedes por estar atentos y las disculpas. No, no, porque estamos aquí para... Para compartir conocimientos. Bueno, Luis, creo que vamos terminando. Cualquier persona que quiera, que esté predispuesta a compartir su experiencia en el ámbito geomático, están invitados a dictar un geotaller. Al final del geotaller, cada expositor tiene un certificado con código QR dirigido a su transmisión, a su ponencia. Así es que, si desean compartir educación, al igual que nuestros amigos Luis Asas o otros amigos que nos han ido acompañando a lo largo de este año, están cordialmente invitados y me pueden escribir por Facebook o al correo geotaller.caex.pe. Si no hay más preguntas, yo me despido y nos estaríamos viendo hasta el siguiente sábado y domingo, que también hay dos geotalleres. Luis, ¿algunas palabras de parte tuya? Sí, agradecerles a todos los que han asistido a este geotaller y agradecerles a ti, Luis, por permitir compartir conocimientos de tu empresa en centros de altos estudios geomática. Y muy agradecido contigo, con quienes están detrás de esto y seguir adelante y seguir compartiendo conocimientos de cada uno de nosotros para así enfocarnos más en una sociedad. Y como es en el caso mío sobre la aplicación del SIGA, los deslizamientos y así tener a futuro que crear una cultura en riesgos para que nuestra población esté más segura y nuestras autoridades tomen cartas en un asunto sobre con la vida humana no hay que jugar. Muchísimas gracias, Luis, a ti y a quienes estamos aquí en el SIGA. Gracias a ti también por la prescripción a brindarnos tu conocimiento, amigo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.